Bueno, hoy es la gran inauguración y la presentación de esta muestra y va a estar el jueves, viernes, sábado y domingo a partir de 18 a 20.30 hasta agosto, el 18 de agosto. La verdad que estamos orgullosas de recibirlo en nuestra sala Artenco, nuestra galería de arte de Mercedes, Apilón y Mía. Estamos orgullosísimas de tener a Carlos Pillado con esta maravillosa muestra que, bueno, realmente no se la pueden perder, tienen que venir a verla. Como les dijo Mercedes, días y horario ya saben. Nos pueden encontrar en las redes, así que los esperamos. Y, bueno, aprovechen que él está acá con nosotros en este momento para contarles un poco más acerca de la preciosura que nos trajo para exponer. Fue alrededor del año 2007. Un día empecé a pintar y no paré hasta ahora. Siempre digo, yo estudié ciencia política, me gradué acá en la Argentina, después me fui a vivir a México y después me fui a vivir en Estados Unidos. El arte nunca fue... Si bien pintaba cuando estaba en algún momento en Buenos Aires, cosas muy simples, después que tuve mis hijos y estuve casado por 18 años, bueno, después de todo eso empecé a pintar y, bueno, no paré nunca. O sea, pero bueno, siempre quiero recalcar que soy autodidacta, que no tengo ningún tipo de estudio, ningún tipo de bases de estudios de arte, pero disfruto mucho de la pintura. Mi pintura se llama, lo que se llama pintura del alma. O sea, yo nunca sé lo que va a venir, cuando yo estoy frente a la tela blanca, no tengo una idea de lo que voy a hacer. Es lo que llega y, bueno, llega con mucha fuerza, con un mensaje que tiene que ver con mi vida y mis experiencias personales. Y es un placer. Es muy, muy simple y es sumamente placentero. Yo siempre, cuando yo termino una pintura, no, todavía no, el mensaje llega mucho más tarde. Yo siempre digo que la pintura sabe mucho más de mí que yo de la pintura. O sea, la pintura empieza a hablarme, empieza a comunicarme y, bueno, con los años, por ahí tardan años en descifrar qué es lo que me está pasando. Me gusta mucho escribir, eso ayuda muchísimo. Siempre hago la pintura y la escritura, van juntas, nunca llega sola. Es una experiencia muy personal y, bueno, como yo no tengo ninguna escuela, tengo la libertad de hacerlo de la forma que llegue, ¿no? ¿Y hay algo de la juventud, de la niñez en esos cuadros? Todos. Estos cuadros es el niño pintado por el adulto que soy. Entonces, si haces un recorrido y te concentrás en la pintura y en la lectura, te vas a dar cuenta de que tiene que ver con mi historia. ¿Y qué hay, mirando los cuadros, qué hay de ese niño que vos fuiste? Bueno, esta muestra en particular es la aceptación. Acá en Salto me llamaban Carlitos, yo siempre fui Carlitos. Y, bueno, es el encuentro entre Carlos y Carlitos. Y abrazarlo a Carlitos, dejarle saber que todo está bien y que ha sido aceptado y que lo tengo muy presente y somos grandes amigos. ¡Suscríbete al canal!